ya. Darío Noticias. Con ella, buenos días, eh, doña Lina Barrantes, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en el programa, aquí estamos, la segunda vez que nos acompaña, doña Lina. Exactamente, buenas, buenos días, con mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado, y un saludo a todos los oyentes de Radio Darío. ¿Cómo ponemos al día a nuestros oyentes de la situación de los migrantes hoy? Ya trece días, ¿verdad? Trece días ya de que están varados ahí en la frontera. Trece días, mire, ayer iniciamos en la mañana, muy temprano en la mañana, a las cuatro y media de la mañana, salió la unidad móvil del hospital que contratamos para que fuera a hacer las pruebas COVID, y empezaron a organizar a la gente, terminaron a las seis de la tarde, hicieron 196 pruebas cuyos resultados estarán hoy, me imagino que en el transcurso del día empezarán a tener resultados después de las dos de la tarde, porque el examen dura 24 horas en tener resultados. Para sorpresa nuestra, no eran las 500 personas de las que se hablaba en la frontera, aparentemente lo que sucedió es que mucha gente se regresó para San José y alguna gente se cruzó como pudo la frontera, como suelen hacer, como vienen muchos aquí, me imagino que con ayuda de coyotes, me dicen que muchos pagándole a la gente del ejército sandinista, pagándole mordida para que los dejara pasar, pero el caso es que lo que había allá era esa cantidad de personas, se le hicieron los exámenes a todos. ¿Cómo se vincula esta indiferencia hacia el migrante con el mal manejo de la pandemia desde este gobierno nicaragüense según su perspectiva, doña Lina? A mí me parece que, me parece imperdonable lo que el gobierno nicaragüense ha hecho con sus nacionales. Desde todo punto de vista, el manejo de la pandemia ha sido absolutamente inadecuado. Esto es como la cereza en el pastel, esto que pasó con esta gente que trata de entrar a su país. Le voy a poner el ejemplo de cómo sucedió con los costarricenses en el extranjero. Las embajadas de Costa Rica hicieron un llamado a sus nacionales, las embajadas alrededor del mundo, hicieron un llamado a sus nacionales, hicieron listas y el gobierno de Costa Rica organizó vuelos de rescate desde todas partes del mundo, donde nuestros compatriotas podían entrar a Costa Rica y en Costa Rica, ya en territorio nacional, recibían atención médica, recibían una valoración, les daban a todos una orden sanitaria de restricción para que se quedaran los 14 días en cuarentena. A los que tuvieran algún síntoma les hacían la prueba de COVID y les empezaban a dar tratamiento médico y a todos los que entraron les fueron dando seguimiento. Nunca le pedimos al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de España o al gobierno de Alemania o al francés o al chino que asumieran ellos la responsabilidad de realizar las pruebas de COVID a nuestros nacionales. Tema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.